¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Que duela, que le duela! Será fácil perdonar ¡Sufre! ¿Ah? ¡Duele, duele! ¿Y cómo baila, carzán? ¡No es fácil perdonar! ¡Éxito de Agua Bella! ¡Vamos, Virgo! ¡No es fácil perdonar! A un amor que a poco yo quiero Son cosas de la vida Es imposible perdonar Aunque te encuentres muy lejos Yo no podré olvidarlo Ni tampoco perdonar Ese burlón de mi cariño ¿Para qué quiero vivir? Vivir Si él es mi unicornio Mi unicornio Tomará la vida Su energía y mi dolor Y si piensas regresar Habrá en mí Indiferencia No te sigas Por tu ausencia Estoy llorando Por tu partida Si estoy para ti Por tu amor Mucho amor ¡Agua Bella! ¡Agua Bella! ¡Agua Bella! ¡Agua Bella! Es imposible perdonar Y aunque te encuentres muy lejos Yo no podré olvidarlo, ni tampoco perdonarlo, ese dolor de mi cariño ¿Para qué quiero vivir si eres mi único amor? ¿Para qué quiero vivir si eres mi único amor? Y si piensas regresar, habrá en mi indiferencia lo que será por tu ausencia Estoy llorando por tu partida ¿Por qué te fuiste mi amor? Y me dejaste tan triste y sé Yo te deseo que seas muy feliz Así es Con ella Ya no llores, amor No te vayas, amor Me tengo que ir, pero volveré Quédate un día, amor Voy a volver Yo te juro que te voy a hacer crecer, chech Cuando Alan sea presidente ¿Para qué quiero vivir si eres mi único amor? Yo te parezco a la vida, sumergiré en mi dolor Y si piensas regresar, habrá en mi indiferencia lo que será por tu ausencia Estoy llorando por tu partida Si te vas, que te vaya bien Pero volveré Ya no te voy a detener Voy a volver Vete Y ya no vuelvas más Sí, vuelvo Yo me voy Me voy con Agua ¡Ve ya! Igualito que Alan Alan vuelve Alan vuelve ¡Arriba las manos! ¡Hey, hey, hey! Para los amigos de Puerto Mori que bailan aquí Con todo el cariño de agua Y para novedores ¡Chon! ¡Jurión Morales! ¡Chon, chon, 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 chon! Para la tía Chona Yo quiero mandar un saludo para la familia